A Lucy le digo, estoy nervioso, le digo, pero por qué me dice, si es algo que has hecho muchas veces, no sé, Leo, ya tenía más de dos años de no estar aquí en Estados Unidos, y el venir a un pleito grande otra vez, como que se enterra como si fuera la primera vez. He said he was actually nervous, he was really nervous before he got here, they went to a restaurant, he was a Lucy, and he told him, no, I'm actually kind of nervous, he's like, why are you nervous, you've done this before. And, you know, he hasn't done this in about two years, he hasn't been out here with the fans, so for him it was like doing it all over the game for the first time, so he was a little nervous coming out here. So, now, you saw the fight, what are your thoughts about Canelo Alvarez? No, yo creo que ha aprendido, ha mejorado, a comparación de lo que había visto de él antes, es un poco más sereno, creo que se está haciendo un muy buen peleador. You know, he's learning, he's getting better, you know, he's better than the fighter than I saw before, he's progressing, so, you know, I think he's a really good fighter. Now, let's talk about your career. Do we have a date as to when we're going to see Pedro Angulo fight again? Ahora, la de tu carrera, hay un día que han escogido, para cuando puede regresar tú a pelear? Noviembre, noviembre de Dios, regresamos en Los Ángeles, primeramente Dios. Staples creo que va a ser, algo así, no sé la verdad. Normalmente nunca enfoco en los lugares, en el rival, siempre enfoco en trabajar. Noviembre 10 es la date en Los Ángeles, Staples Center, that's what he's heard, he's not really sure, you know, he just concentrates on fighting and doing that stuff, but that's what he's heard so far. When we had you on the radio show, you were still up in the air as to who was going to train you. Have you made a final decision, and if so, who was it going to be? Cuando tu viste esto en el radio, hablamos de un entrenador que estabas buscando. ¿Has hecho una decisión desde entonces, o qué ha pasado? Sí, ya, 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 escogí, ya tengo un nuevo entrenador. Si es que era el lunes, más tarde el martes empezamos a trabajar con él, y muy pronto, van a saber quién era. He's like, yeah, we made a decision, we picked our trainer, on Monday we started actually training with him, and very soon we will let everybody know who that person is. ¿Qué tan pronto crees que puedes o quieres regresar a pelear con los rivales que son campeones y ganar un campeonato? ¿Cuánto extrañas todo esto? Lo extrañaba bastante, la verdad. Es un mundo en el que yo me crié desde los 17 años, me crié en el boxeo, y le debo todo a mi carrera, todo lo que soy, y el ser una persona disciplinada se lo debo a mi trabajo en el boxeo. Lo extrañaba mucho, mucho. Esto es algo que he hecho con mi vida, es mi carrera, he estado en este mundo, esto ha sido mi mundo desde que era 17 años, así que para mí, lo extrañaba mucho, y lo extrañaba todo. ¿Qué quiere decir a todos los jugadores que han estado esperando que regreses? Lo mismo, que no les voy a cambiar la frase, es la misma, que siempre cambien el nombre del Perro Angulo en cualquier cartelera, pero un buen show, el 10 de noviembre no va a ser la excepción como siempre. Como siempre digo a mis fans, cada vez que veas una de mis luchas, te vas a salir feliz, y en el noviembre cuando yo lucho, no va a ser diferente. Gracias. Gracias, Arnie. Gracias, Arnie.